La principal causa de discapacidad en el mundo es el dolor lumbar, un problema que según expertos seguirá en aumento, afectando seriamente la calidad de vida de millones de personas. Doctora Fernanda. Sí, buenas tardes. Miren, para el 2020 había alrededor de 600 millones de personas en el planeta con dolor lumbar, también conocido como lumbago o lumbalgia. Y un estudio muy grande sobre el tema, acabado de publicar en la revista científica de Lancet, calcula que en 30 años se van a superar los 800 millones de afectados. ¿Qué hay detrás de este creciente problema? Principalmente sedentarismo, malas posturas y exceso de peso. Todas situaciones que se pueden prevenir. Como una epidemia silenciosa, así han calificado los autores de un importante estudio publicado en la revista de Lancet, Reumatología, a la lumbalgia o dolor en la parte baja de la espalda. Es la principal causa de discapacidad en el mundo y todo apunta a que las cosas no van a mejorar en el futuro. Calculan que para el 2050 afectará a una de cada 10 personas en el planeta. El 90% de la población que tiene más de 40 años ha experimentado dolor lumbar en algún momento de su vida. Estamos hablando de un problema realmente de una magnitud, de una frecuencia, de una importancia significativa, generador de incapacidades, generación de compromiso de calidad de vida, generación de muchas, muchas alteraciones. La zona lumbar es muy vulnerable debido a que soporta todo el peso del cuerpo, en especial cuando estamos sentados y ese es sin duda uno de los factores de riesgo principales de esta dolencia. Definitivamente la posición sentada. Segundo, pues eso conlleva a el sedentarismo, la falta y la pérdida de los hábitos de actividad física. Tercero, es el sobrepeso y la obesidad. Obviamente esto va de la mano en los trabajos en casa, en la poca actividad física que se desarrolla, por ende obesidad. Además del desacondicionamiento de los músculos, las malas posturas y el sedentarismo, hay otras causas de dolor lumbar. En segundo lugar, ya vienen los problemas de discopatía o hernias discales en un grado más avanzado de la discopatía. ¿Qué quiere decir eso? Que esos cojinetes que están metidos entre las vértebras que los separan y que se van secando, en algunas personas de forma prematura, cuando se usa más la columna, cuando se cargan pesos, cuando se es fumador, pesado y en otras personas simplemente por el paso del tiempo. Otras causas más raras pueden ser la presencia de tumores, infecciones o enfermedades de tipo reumático. Por eso la recomendación más importante es acudir al médico. Un dolor que completa por lo menos una semana, usted debe consultar si no lo ha tenido previamente. Siempre que ese dolor de espalda se irradia hacia una pierna, hacia el glúteo, hacia la pantorrilla, hacia los pies o se acompaña de síntomas de sensibilidad como adormecimiento, ardor, quemazón o pérdida de fuerza, es razón para consultar de forma inmediata. Automedicarse o realizar ajustes sin asesoría en la postura o puesto de trabajo, en lugar de ayudar puede empeorar la situación. Recuerde, siempre hay que buscar una solución bajo orientación profesional porque esto trasciende lo físico y termina impactando la vida social, íntima, deportiva. Produce ausentismo laboral y jubilaciones antes de tiempo. Hay muchos casos de personas que se acostumbran a vivir con este dolor. Por favor, consulten. Insisto, los analgésicos alivian el dolor pero no solucionan la causa y su consumo crónico expone efectos indeseados digestivos en los riñones, en el hígado. Además, nadie se debe acostumbrar a vivir con dolor. Feliz tarde.